No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad, y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy, se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me nortié Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me nortié Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volver yo contigo Yo no sé que te trajo hasta aquí Y con esta nos vamos desde Delicias hasta Vallesa Y arriba Chihuahua primo Me nortié Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Me nortié Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volver yo contigo Yo no sé que te trajo hasta aquí